No, nada, tremenda perra, pero... Hello, friends. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! ¡Ay, no, no es eso! Monitos y monitas de mi corazón. El día de hoy estoy con dos invitadas que, Dios mío, qué chévere poder tener en mi canal. En primer lugar, tenemos a Valentina Quiceno, del canal de Valentina Quiceno. Y habla de libros. Y en segundo lugar, tenemos a Juliana Zapata, del canal Juliana Zapata, que también habla de libros. Somos súper creativas con los nombres del canal. Exactamente. Amigos, en el canal de Juli y en el canal de Valentina hay un video colaborativo para que vayan a verlo. También buenos. Sí, para que vean los tres videos, las colaboraciones que hicimos todas. Hashtag... ¡Las tres Mosquetubers! Como han leído abajo en el título, vamos a hacer bromas telefónicas, pero esto va a tener un plus. Aquí tenemos tres libritos. ¡Chan! Que en el resto del video les vamos a decir cuáles son. Y la idea es hacerles bromas con frases de estos libros. La idea es que Vale escoja una frase y yo escoja otra frase de este libro que fue el que escogió la mona para que ella lo incluya en la conversación. Y pues no te pueden pillar, ¿no? No. Bueno, ¿quién empieza? ¡Piedra de la Verdad! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! Creo que es un libro que todas hemos leído, como de nuestro pasado lector y así. Nuestro pasado vergonzoso. Y tiene bastantes frases como contundentes. Sí, exactamente. Se pueden malinterpretar todas. Exactamente. Ojalá me conteste. Voy a llamar a Botoleta. ¿Ok? Ay, no, está tembrando, güey. ¡Qué pena! ¿Qué es el teléfono? ¿Cómo estás? ¡Hola, Botoleta! ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Estás ocupado? Sí, momento, estoy en una reunión. Ay, bueno, entonces... Cuéntamelo. No, 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 es que yo te llamaba para contarte una cosa que me pasó aquí en Medellín. ¿Qué pasó? No, no, o sea, no es nada grave, era como contarte un chisme que quería como hablar con alguien. Pero no, si estás ocupado, más bien te llamo más tarde. ¿Qué quieres que llame ahorita? Sí, ¿te parece? Bueno, dale. Sí, es que es algo como súper, súper, súper random, porque es de un man que conocí anoche y pues que, marica, no sabes, o sea, rockero se emborrachó y entonces me tocó cuidarlo y había un mansito como que yo estudié su rostro, como intentando leer en él mismo, pero no sé, o sea, como que eso fue súper raro en el bar. Entonces quería contarte eso. Ok, bueno, ahorita te llamo y me contás bien, ¿vale? Bueno, está bien. Te amo y te mando un besote. Bueno, pero está... Este, ¿qué te iba a decir? ¿Tú qué estás haciendo ahorita? Estoy hablando con Checho, que es el coreógrafo de la cancilla. Ah, bueno, listo, re bien. Porque esta mañana cuando yo me levanté con cuidado, pues seguía sintiéndome como muy bien de todo lo que había pasado en Medellín, entonces por eso como que quiero hablar contigo. ¿Qué? ¿Qué? No, no pude más, te estaba haciendo una broma. Ay, mona, qué broma tan roma. No ves que es una broma, pero era con frases de un libro y entonces te las dije. Te amo, bebé. Estuvo muy difícil, muy difícil, mire, mire cómo estoy. Y él era como, ah, ok. Es que lo último fue más raro, porque estaba súper fuera de contexto. Y como así, no te entendí ni mierda. Estoy en una reunión suerte, es que te digo. Exacto. Pero Valentina, bueno. ¿Por qué lo voy a esconder o qué? ¿Por qué es secreto? Te voy a sacar un puñal. Hashtag Booktube Colombia. Por ahí sí tendría que estar por la espalda. Mira para allá. Vale, mira para allá, te quiero mucho. Piedra, papel o tijera. No, no, Valentina, volvete de serie. Piedra, papel o tijera. Bien, te tocó. ¿A quién vas a llamar? Yo voy a llamar a Nadia Cosio. Bueno, nosotros escogimos en esta oportunidad. Vamos a hablar del libro Yo Antes de Ti. Muchas personas más que todo lo conocieron por la película que sacaron. Es como una enfermera que llega a la casa y, bueno, se enamora como de la persona que está, como que tiene una discapacidad de todo el cuerpo. Es súper, súper romántico. Creo que le tocó. Súper triste. Le tocó fácil. Lo que pasa es que yo no soy romántica, o sea, que es muy difícil que me crean. Pero espérame, espérame que voy por las gafas porque... Hashtag la viejita de Booktube, ponemos. Hola, bebé, ¿qué más puedes? Bien, ¿y tú? Bien, mi amor, ¿cómo estás? Estaba haciendo pereza. Estaba haciendo un video con otras chicas. Ah, sí, no, pero ya se fueron. Pues ya terminamos de grabar. Fue súper chévere. Qué bueno. Sí, ¿me estás stalkeando o qué? ¿Cómo explicarte que un cuerpo puede volverse tan familiar, mi amor? Obvio. Como el tuyo y el mío. Ah, bien, baby, bien, baby. Bien, súper bien. Bien, en la casa. ¿Y tú qué? ¿Cómo va todo? ¿Ready? Bien, nada raro. Haciendo pereza. Yo boté el labial el Mary Hook, que ya se me... Ay, no te puedo creer que lo botaste, ¿sí ves? Tan pronto como te lo dije. Tan pronto oí esas palabras y vi cómo se retorcían. Sí. Ay, baby, no puedo creer que hayas botado el Mary Hook. Me retuerzo también. ¿Qué pasó? Ay, baby, es que tengo mucha risa. Baby, mentiras, ya estamos grabando un video. Saluda, saluda, saluda. Ay, ¿cómo así? Tenía que decirte frases de libros que estas mujeres me pusieron en la conversación y que no cayeras en cuenta que era una broma. Ella dijo como... Y se retorcían y tú, ¿sí? Ajá, claro. No, ¿sabes por qué? Porque la llamada se está cortando. O sea, me salvó. Vale, baby, un beso. Ahorita hablamos. Bueno, chao. Un aplauso para... La señora, esta conversación la supiste hacer súper bien. Siempre hablo crípticamente. Sí. Ahora le toca a Valentina. A Valentina. Vamos a hablar de este librito. Oh, my God, no. ¿Qué podemos decir de este librito? Un libro que ha traído tantas cosas, el pan y el vino a la mesa. Yo creo que lo chistoso de este libro es que sí tiene unas frases muy raras. Yo la escogí precisamente por eso. Y pues, ustedes saben que yo tengo un conflicto muy grande con este libro. Es tu video más visto. Es mi video más visto, echándole hate a este libro. Ok, quiero contar otra cosa. Yo no te conozco muy bien, pero siento que tú nunca en la vida serías de decir estas frases. Sí. Nunca. Es que, bueno, igual voy a llamar a una amiga que con ella hacemos muchas bromas sexuales. Muchas. Ok. Entonces creo que va a ser interesante para... Bueno, hay que buscar unas frases fuertes. Ay, no, 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 no. Hola. Hola, Juana. Hola. Pues es que como no hablamos desde la otra vez que fuimos a eso de los gringos, quería saber cómo te había ido. Pues bien, ahí fui a una discoteca en el pueblo donde solo había gringos y bailaban como gringos. Es que sabes que te quería contar algo que pasó esa vez cuando vos te fuiste. Pues yo estaba con Pablo y te acordás del otro man con el que estamos hablando, pues Pablo se fue y yo me fui con ese man. Fuimos como a la casa de él que quedaba súper cerquita y me tumba sobre la tela mojada y él se tiende de lado apoyándose en un codo de cara a mi cuerpo tendido boca arriba. Yo estaba con Pablo y él se fue, o sea, Pablo se fue y yo me fui con ese man porque empezamos a hablar mucho, ¿cierto? Pues vos sabes que yo no soy así, ¿vos sabes? ¿Qué? ¿Qué estás riendo? No, nada, tremenda perra, pero... Cuando fuimos a la casa de él, a una velocidad que no esperaba, me agarra de la muñeca y tira de mí hacia su pecho. Ajá. Y nada, ahí te quería contar eso. ¿Tengo que decir qué rico porque hubo concentro o vos tengo que decir otra cosa porque no? ¿Cómo así, bebé? ¿Cómo así? Porque no lo entiendo. Pensaba que se odiaban mutuamente. Pues, ¿qué te digo? No sé, te hizo sentir bien y por mí eso estaba yo... Ay, no, no puedo, Juana, es una broma. Yo no puedo creer que vos pensabas que en serio eso pasó. Tu concepto de amiga, ¿no? Y como le dice, tremenda... Tremenda perra, marica. ¿Cómo? Pues, tampoco sería, pues no, es como, pues dices... Tampoco sería raro, iba a decir. Bueno, Juana, gracias por contestar. Son lo mejor. Chao, Juana. Chao. Amigos, tenemos que decir algo muy importante y es que aquí las parejas de mis amigas están detrás de cámara. Está el esposo de Juli y está el novio de Valen y llevan muchos años juntos, entonces fue como súper raro. No sé qué piensas tú, Juli, pero yo creo que debe ganar más puntos porque hizo tres frases. Sí, hizo tres frases, es verdad. Tres frases. Están bastante incómodas todas sus frases. Horrible, horrible. Lo grabamos. Sí. A mí me pueden seguir como arrobalamona soy yo. Vas Vilar. Y Valentina QCNO. Y chao, chaito, chao. ¡Tengan lindos días! ¡Mamá! Chao. Chao. Amiguitos y monitas, por este lado de aquí pueden suscribirse a los canales de mis amigas. Por aquí le puedes dar click para ver mi video. Y por aquí puedes darle click para ver mi video. Y chao. Chao.